Si estamos teniendo incomodidades con un contacto de WhatsApp, lo mejor que podemos hacer es cortar por lo sano para que la situación no vaya a mayores. El bloqueo es una medida drástica y necesaria que, sobre todo, los que sois más jóvenes, tenéis que tomar ante cualquier indicio de que alguien os pueda llegar a molestar por WhatsApp. ¿Cómo bloquear un contacto de WhatsApp desde el iPhone? Lo primero que vamos a hacer es abrir el WhatsApp, vamos a acudir a esta pestaña de ajustes, en la parte inferior derecha, vamos a ir a cuenta y en cuenta vamos a seleccionar privacidad. Como veis, nosotros tenemos ocho contactos bloqueados y para añadir un nuevo, pulsamos sobre bloqueado, vamos a añadir aquí este nuevo y ahora podemos seleccionar el contacto que queramos o lo podemos seleccionar desde la propia aquí o lo podemos buscar, por ejemplo, podemos probar con nuestro compañero Ángel una vez más y lo habremos bloqueado. Como veis, en esta parte inferior queda completamente bloqueado y, bueno, si lo queréis desbloquear, pues tenéis que dar a editar y desbloquear. Así que así se desbloquea y bloquea a un contacto de WhatsApp. Como veis, es muy sencillo y recordad que este tutorial también es compatible con el tutorial de cómo podéis bloquear a un contacto de vuestro iPhone. A diario podemos recibir cientos de mensajes de WhatsApp. Si estamos en grupos de familia, amigos o clientes, la cantidad de mensajes que recibimos puede ser exponencialmente mayor. Si alguno de estos cientos de mensajes se les acompaña de una foto de Julio Iglesias diciendo, y lo sabes, podemos llegar a tener nuestro carrete repleto de fotografías que en realidad no hemos querido guardar. Bueno, pues en este breve vídeo vamos a explicaros cómo podéis eliminar el guardado automático de las fotos y los vídeos de WhatsApp. Como veis, lo que tenéis que hacer es abrir WhatsApp, ir al botón de ajustes, vamos a ir a ajustes de chats y, como veis aquí, tenemos autoguardar archivos, que si lo tenemos desactivado no se van a guardar. Y una vez que hayamos desactivado esto, ya no se van a guardar automáticamente en el carrete los vídeos y las fotos y las imágenes que hayamos recibido. Como veis, es un proceso muy sencillo y que os recomendamos hacer para que vuestro carrete sea de las fotos y vídeos que realmente queréis tener. Bueno, si queréis ahorrar un poco de datos móviles en vuestro iPhone usando la aplicación de WhatsApp, un método bastante bueno y que suele resultar bastante eficaz es abrir WhatsApp, vamos a ir a ajustes de chats y en ajustes de chat vamos a decir autodescarga multimedia. Como veis, aquí podemos seleccionar que las imágenes solamente se descarguen con Wi-Fi o datos móviles y que el audio, por ejemplo, y los vídeos solamente se puedan descargar con Wi-Fi, con datos móviles, que no se descarguen nunca, de tal forma que si no estáis con una conexión Wi-Fi, que si estáis con 4G o con 3G, con la tecnología que uséis, bueno, pues que los vídeos que suelen ocupar bastante espacio y suelen consumir bastantes datos móviles, bueno, pues que no se descarguen salvo que estéis bajo esta tecnología Wi-Fi que como sabéis, bueno, pues no tiene límite de descarga. Es una cosa bastante sencilla y que os puede resultar muy útil si tenéis y si recibís, pues bastantes vídeos o audio y queréis, bueno, pues salvar un poco la cantidad de datos móviles que os quedan al final de mes. WhatsApp, ese cliente de mensajería que resulta prácticamente indispensable. La pasada noche vieja la propia compañía indicó que se habían mandado 54.000 millones de mensajes. Es una barbaridad. Lo que ahora os queremos contar es cómo eliminar la cuenta de WhatsApp del iPhone. Si adquieres, por ejemplo, un nuevo modelo, lo primero que vas a querer hacer es instalar WhatsApp. Por lo tanto, bueno, pues si lo tienes instalado en otro teléfono móvil o, por ejemplo, si cambias de sistema operativo, pues una cosa que se suele hacer es desactivar la cuenta en este teléfono. Una vez hecho este proceso, lo que va a ocurrir es que los datos de la cuenta y la foto de perfil se van a eliminar. También se van a eliminar todos los grupos de WhatsApp. Por lo tanto, en el nuevo teléfono tendrás que iniciar otra vez, bueno, pues que te inviten a estos grupos y además se elimina el historial de mensajes en este teléfono, en el caso, en el iPhone. ¿Cómo se realiza el proceso? Bueno, pues es bastante sencillo. Vamos a abrir WhatsApp, vamos a ir al menú de ajustes, como veis aparece aquí en la esquina inferior derecha, vamos a entrar en cuenta y una vez que estemos en cuenta podemos seleccionar eliminar mi cuenta. Aquí introduciremos nuestro número de teléfono y pulsaremos sobre eliminar mi cuenta. Como veis es un proceso tremendamente sencillo.